El cambio del clima y la política de Estados Unidos parecen estar alentando el número de migrantes que quieren cruzar la frontera. Es por esto que en los últimos tres meses, la cifra de migrantes varados en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, se sextuplicó hasta alcanzar los 8.000. Santiago González Reyes es titular de la Dirección de Derechos Humanos del municipio y tiene a su cargo el albergue municipal Kiki Romero. Ahorita estamos hablando de que el albergue ya estamos en una capacidad de un 85-90% en comparación de hace unas semanas que estábamos en un 50-55% de capacidad. Ha ido en un incremento muy muy grande la totalidad de migrantes que han estado llegando a nuestra ciudad. Entonces, al momento de ver que están llegando muchas personas, pues tenemos que optimizar los espacios y demás. Ahorita más o menos estamos hablando de que en la casa tenemos 350-370 personas. Una de las migrantes con renovada esperanza para cruzar es la guatemalteca Elizabeth Velázquez de 26 años, quien lleva en brazos a su hija Victoria. Yo quiero un mejor futuro para ellas, que tengan la mejor vida de la que teníamos en Guatemala. Allá escaso el trabajo, la comida, ahora todo está caro. Y hay mucha gente que prefiere emigrar. Ángel Abreo es un migrante de 24 años que salió de Venezuela en agosto pasado después de las medidas anunciadas por ambos gobiernos. El hombre atravesó a pie el tramo de selva del Darién entre Colombia y Panamá y viajó en el tren conocido como La Bestia, que va desde el sur de México hasta llegar a Juárez. La intención es ir de la manera legal, que es lo más factible, pues esperar la cita no legal o la otra opción es entregarse y ya que sea la voluntad de Dios que es el que permite todas las cosas. México vive un repunte del flujo migratorio tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la aspiración del título 42 de Estados Unidos, según reconoció el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador.